La red dominicana de microfinanzas reveló que la falta de educación financiera hace que muchos pequeños negocios se vayan a la quiebra debido a las malas actuaciones de sus dueños. Mercedes Canalda explicó que dañarse el crédito implica que muchos negocios no puedan acceder a la bancanización y a los préstamos. Y la falta de una gestión de administración de las MIPIME de una manera efectiva y creo que tenemos todos los actores del sector una gran responsabilidad en ese tema. Un nivel de sobreendeudamiento genera pobreza, genera exclusión porque una persona que paga mal probablemente ya con una trayectoria en un buro de crédito negativa no es sujeto de crédito. La red dominicana de microfinanzas anunció la realización de un foro para tratar el tema el cual se desarrollará desde el 12 al 14 del presente mes aquí en el país.